con la clase del día del día de hoy. Voy a tratar de ver si no tengo convenientes con la pantalla, ¿verdad? En este caso, bueno, denme un segundito, veremos. Gracias. Muy bien, no sé si ustedes logran ver en su dispositivo la pantalla. Sí, licenciado. Bueno, con la clase del día de hoy. El curso oratoria forense, ¿verdad? Muy bien, pero para platicar aspectos específicos o especializados, pues, es importante tomar en cuenta a qué nos referimos con oratoria forense. Y para ello, pues, en primer lugar, la oratoria forense, pues, bueno, nace en la época romana, ¿verdad? En este caso, el erudito de Móstenes, en ese entonces, él, pues, tenía un inconveniente, alguna situación de, pues, era tartamudo, ¿verdad? Y entonces, para él trasladar sus ideas, pues, tenía dificultades o nadie, nadie le lograba entender. Y entonces, bajo esa premisa, pues, él decide dedicar parte de su tiempo o totalidad, o la totalidad de su tiempo, a, bueno, practicar, ¿verdad? Y en este caso, según la historia, pues, él estuvo practicando 20 horas diarias. Imagínense, las 24 horas, él dormía a cuatro y las otras 20 las practicaba, ¿verdad? A la orilla del mar. Entonces, se sabe que el erudito de Móstenes, pues, es el orador por excelencia, ¿verdad? Un gran orador, ¿verdad? Ampliamente conocido a través de la historia de la humanidad. Entonces, si él, pues, efectivamente tenía un problema en cuanto al tema de no poder expresarse de buena manera, pues, con la práctica, pues, él logró ser el mejor orador a nivel historiado, ¿no? Y en este caso, es importante tomar en consideración que, ¿a qué nos referimos con oratoria? Bueno, la oratoria, pues, es la ciencia y el arte de hablar en público, teniendo la elocuencia y la habilidad verbal, con el objetivo de convencer a nuestros oyentes. En este caso, cuando establecemos que debemos convencer y tenemos que tener mucha elocuencia, esa habilidad verbal, el objetivo es convencer, ¿verdad? A quien nos está escuchando. Y entonces, nos retrotraemos al ámbito del derecho y obviamente, en una audiencia, pues, tratar de convencer, ¿verdad? Con elocuencia y habilidad verbal a la persona o a las personas que nos están escuchando. Entonces, la oratoria es la ciencia de la persuasión oral, ¿verdad? Esto es en sí la oratoria. Ahora, la oratoria, pues, se agrega el tema de lo que es la, el tema forense. En este caso, forense es una, es una persona versada o profesional determinado en una materia. Entonces, acá, cuando hablamos de oratoria forense, nos imaginamos, entonces, el arte que tenemos para expresarnos jurídicamente, ¿verdad? Entonces, en eso, a eso, a eso nos referimos a esta situación de es ser una persona, obviamente, profesional, ¿verdad? En el ámbito de el derecho. Entonces, el profesionalismo que tiene una persona en una materia, en este caso, en el área que nos compete, que es el área de derecho, ¿verdad? Entonces, nos, nos asigne, o no se, no se, nos importa, o nos interesa, una definición de lo que para el efecto establece la oratoria forense, y estableceremos la siguiente. La oratoria forense es ciencia y arte utilizada por abogados para hablar elocuentemente frente a un tribunal, o frente a un juez, con uso de vocabulario teórico, jurídico, y la correcta utilización de expresiones cuartorias, ya sea corporal, ¿verdad? Gestual, ademanes, y también emotiva, teniendo como objeto principal persuadir a los jueces, o bien a cualquier público. Tiene sus fines, la oratoria, obviamente, los fines de la oratoria son motivar, convencer, persuadir, y también enaltecer, ¿verdad? En este caso, enaltecer un texto. ¿Cuáles son los elementos de la oratoria? En este caso, como número uno está el orador, ¿verdad? Que es la persona que habla en público para persuadir a los oyentes a mover su ánimo, por su naturaleza, y posee las cualidades apto para dirigir y ejercer la oratoria. Este puede abrir alguna de las cuatro puertas, en este caso, que establece la humanidad, o el hombre, ¿verdad? Entonces, en cuanto al orador, los elementos esenciales se considera que son, en primer lugar, corazón para motivar, voluntad para persuadir, inteligencia para convencer y también imaginación para enaltecer. Hay cualidades, obviamente, de un orador. ¿Cuáles son esas cualidades? Inciso A, están las cualidades físicas, ¿verdad? Desde luego, la presencia, desde dos puntos, obviamente, de vista. Uno, el, o sea, el primero, la que posee o adopte para llevar a cabo, ¿verdad? O sea, a eso nos referimos en cuanto a la pose, a la, a la postura, ¿verdad? Que debe tener el orador. Y el dos, el inciso número dos, el aspecto físico que tenga el orador, lo que proyecta. Obviamente, en cuanto al tema de las cualidades del orador, en cuanto al tema físico, pues, la voz, ¿verdad? Y la, y la, y la acción. En este caso, la voz, esta debe realizarse con un timbre agradable en concordancia con el aspecto que se expone, ¿verdad? Y la acción, pues, se realiza cuando se emite el discurso y esta se compone de todos los ademanes y gesto acorde a lo que se está transmitiendo, ya que con estos, el orador afirma, sugiere, prolonga o robustece sus argumentos. Siempre hablando de las cualidades del orador, el inciso B establece el tema de ser intelectual o las intelectuales. En este caso, establecemos como primer punto, la inteligencia, ¿verdad? El segundo punto, el ser racional, el ser emocional y también verbal, ¿verdad? Cuando hablamos de la inteligencia, pues, obviamente, un orador, cuando hablamos de que una persona es inteligente, pues, debe tener un manejo de leyes, ¿verdad? Conocimiento de una cultura general, ¿verdad? A eso nos referimos con una persona que es inteligente. Desde luego, cuando hablamos de lo racional, pues, que el orador estructure lógicamente sus argumentos, que reaccione ante los contrarios de la mejor manera. El tema emocional, en cuanto a este inciso B de intelectuales, pues, el tema emocional, el orador debe tener un adecuado manejo de sus emociones acentuadas para darse a entender y controlada y controlar y controlarse o controladas en el momento, ¿verdad? Y también el aspecto verbal, el orador debe tener la facilidad de palabra, ser elocuente y contar con un amplio vocabulario, ¿verdad? En este caso, pues, cuando hablamos de estos elementos, obviamente, cualidades del orador, desde luego que, bueno, el aspecto físico, ¿verdad? Es importante, la voz, ¿verdad? El tono de voz y también la acción. Y el tema del inciso B establece esas cualidades que son intelectuales, la inteligencia, ¿verdad? Ser racional, ser emocional y también, obviamente, ser este tema de verbal, ¿verdad? Que el orador debe tener esa facilidad de palabra, elocuencia y contar con un amplio, una amplia gama o un amplio vocabulario. Por supuesto, también, que se toma en cuenta la personalidad, que el orador no adopte una actitud pasiva, ¿verdad? Debe estar alerta a las argumentaciones contrarias, sus reacciones deben ser prontas y obviamente concisas, ¿verdad? Así también la imaginación presta inmensos recursos al orador. Nos da las palabras para que podamos refutar las argumentaciones para contradecir argumentos fiscales, en este caso, ¿verdad? Estar al pendiente para tener la espontaneidad, ¿verdad? Y también esa imaginación, ¿verdad? Y obviamente la memoria. Sirve para las defensas e improvisaciones, ¿verdad? Hacer uso de la memoria para traer temas anteriores a colación para la nueva argumentación. Bueno, esto es en cuanto a las cualidades intelectuales, ¿verdad? Y también están las cualidades morales. En cuanto a las cualidades morales, establecemos ese carácter, ¿verdad? Que debe tener cada orador, ¿verdad? La honradez que forma parte, ¿verdad? De una persona, obviamente, que si es conocida con pues esta persona se va a dar a conocer fácilmente en cualquier ámbito, obviamente, como una persona con buenos, con buen aspecto, ¿verdad? Una persona de mucho respeto. Esto es en sí el inicio de este curso en cuanto al tema de la oratoria forense. Entonces, siempre continuando con el tema de la oratoria. Cuando hablamos de la oratoria, pues proviene de, entonces, de latín, ¿verdad? Orare, que significa hablar o exponer en público. O sea, que podemos también agregar algunas definiciones, aparte de la que ya tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, la más adecuada para el ámbito del derecho, pues la oratoria es el arte de la persuasión oral, es el que más se adecua, ¿verdad? Entonces, también la oratoria es el arte de servirse de la palabra para deleitar, persuadir, y también para conmover, ¿verdad? Todos estos aspectos forman parte de un orador. ¿Cuáles son los objetivos de un orador? Bueno, los objetivos de un orador o los objetivos de la oratoria son efectivamente enseñar, en primer lugar, persuadir como número dos, y también mover al axil, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que entonces la oratoria tiene los objetivos, y son tres, enseñar, persuadir, y mover a la acción. Y cuando hablamos de los fines, son cuatro, ¿verdad? Motivar, convencer, persuadir, y enaltecer determinado determinado tema. Esto es en cuanto a el orador, y también la definición o concepto de oratoria forense. Muy bien, aquí ya tocamos algunos temas que tienen que ver con la oratoria forense. Obviamente menciona, o se menciona, que una persona, un orador, o un, una persona que debe tener esa, ese, esa cualidad de orador forense, o sea, una manera de expresarse jurídicamente, pues entonces debe utilizar algunos aspectos importantes, entre ellos está la persuasión. Para ello, es importante tomar en cuenta que la persuasión, ¿verdad? Según, bueno, hay algunos autores, ¿verdad? Pero ya acá, pues ya tomando en cuenta lo que él me manifiesta, licenciado Carlos Flores, en su libro, pues él, bueno, él hace alusión a algunos autores, de los cuales yo, pues yo no le doy mucha relevancia, sin embargo, sí a lo que ellos piensan. En este caso, cuando hablamos de la persuasión, pues la persuasión puede definirse como un proceso destinado a cambiar de una persona o de un grupo la actitud o comportamiento, comportamiento, perdón, hacia algún evento, alguna idea, objeto, o bien personas, mediante el uso de palabras escritas o bien también palabras habladas para transmitir información, también sentimientos, razonamientos, o una combinación de los mismos. Esto es en sí la persuasión, con las razones de que una persona expresa oralmente, la persuasión induce, ¿verdad? Mueve u obliga a otra o a otros a través de la persuasión, intentamos que el proponernos de esta forma conseguir que la idea penetre en la voluntad de ellas, ¿verdad? Entonces, también podemos establecer que persuadir y convencer son los elementos esenciales de la argumentación de un abogado. Definitivamente la persuasión y el convencimiento sí forma parte de esta argumentación en un determinado momento, ¿verdad? Que debe saber y conocer de un abogado. Entonces, la persuasión es el arte de preparar el ánimo y la atención del cliente, ¿verdad? O también del interlocutor para que sobrepase el mundo, el mundo de su emoción y opinión individual y descubra el mundo de la valoración que esconde su propio juicio. Es decir, entonces, que a través de la persuasión, el abogado prepara a su oyente para que acepte, ¿verdad? Obviamente, su argumentación. Entonces, por otra parte, hablando entonces de la persuasión, por otra parte, es convencer, ¿verdad? Para otra parte, convencer establece los hechos ocurridos como posibles. Define los términos por los que la acción se relaciona con el caso y también valorar valorar la esencia de lo ocurrido y dar las razones de dicha valoración. Entonces, se persuade con la emoción y se convence con la razón. Esto es en cuanto a la persuasión. Fíjense que un orador, en este caso, un orador forense, bueno, pues obviamente es una persona que deleita, ¿verdad? Es de notar que en el medio en el cual se desenvuelve un abogado, obviamente existen abogados muy elocuentes, saben expresarse, obviamente, saben motivar, saben convencer y obviamente saben persuadir a las personas que lo escuchan. Y fíjense que en nuestro ámbito, pues obviamente cuando, desde el momento que llega una persona a pedir asesoría con algún compañero o compañera, un colega, pues obviamente desde ahí ya nos van a analizar para ver qué es lo que les podemos decir, qué podemos argumentar y desde luego bajo qué situaciones podemos convencer a esa persona de que acepte o bien que contrate nuestros servicios como abogado, ¿verdad? Este es el primer paso. Obviamente que la persona contrate al abogado y obviamente se llegue a algún acuerdo. Posterior a ello, pues ya se inicia con ya la representación ante el ente contralor, el ente investigador y ahí es donde ya tomamos en cuenta la experiencia que tiene un abogado. Y en este caso, pues un abogado, un morador forense, obviamente, va a tener bastante aceptación en las entidades a las cuales va a dirigirse. En este caso, convencer al fiscal para llegar a un acuerdo de algún tipo de reconciliación de su cliente o bien a la hora de llevar a cabo una audiencia, pues obviamente que escuche tanto la parte contraria como el juez, la argumentación que debe emitir y desde luego, utilizando estas herramientas importantes que nos da la oratoria forense, ¿verdad? Desde luego, del tono de voz, la presentación, aspectos de conocimiento, manejo de leyes y por supuesto, ¿verdad? Convencer a las otras personas que están escuchándolo. Eso es en sí el tema fundamental de una persona, de un abogado, de un orador forense y desde luego, utilizando como primer aspecto, la persuasión. También platicando del orador forense, se encuentra el tema de la elocuencia. ¿A qué nos referimos con la elocuencia? En este caso, se deriva del verbo, viendo así como establecimos el tema de un orador, también la elocuencia se deriva del latín, el locuor, ¿verdad? En este caso, el tema locuor como tal o como se escribe en latín, todos estos aspectos, sí van a tenerlos ustedes a través de un material de apoyo. Bien, entonces, en este caso, ¿qué significa el locuor, verdad? De latín, el locuor, hablar de forma clara y precisa. Eso es en sí el de latín, el locuor. Entonces, la elocuencia es el talento o facultad de expresarse de manera eficaz, ¿verdad? Con el fin de deleitar, cómo ver y persuadir, empleando para ello la palabra hablada, en su efecto, ¿verdad? Si es la otra parte de nuestra carrera, que es el notariado, también a través de los escritos, ¿verdad? Ser muy elocuentes en sus escritos, o sirviéndose también, además de la palabra hablada, de lo escrito, también sirviéndose de gestos, de ademanes, ¿verdad? O de cualquier otra acción o recurso expresivo, ¿verdad? Entonces, la elocuencia no debe confundirse con la oratoria, ¿verdad? Porque ahí, como se indica, pues, entre una y otra hay distintas distinciones, ¿verdad? Como se puede establecer, por ejemplo, que la elocuencia es el alma que alienta y da vida al cuerpo de la oratoria, ¿verdad? Entonces, la elocuencia se basa en el mero uso de la palabra hablada o bien escrita. Sin embargo, la oratoria conlleva al empleo de la voz viva, ¿verdad? Entonces, podemos hablar, entonces, de esa oratoria elocuente, ¿verdad? Entonces, un orador debe ser muy elocuente, ¿verdad? Desde luego, también debe utilizar la persuasión. Sí mismo. Si hablamos de la persuasión, hablamos de la elocuencia, ya platicamos de lo que es la definición de oratoria forense, que a qué nos referimos con un orador, las cualidades, ¿verdad? Elementos esenciales de la oratoria y también cualidades del orador. También es importante el tercer tema, ¿verdad? Que debe ser tomado muy en cuenta a la hora de ser un buen orador, ¿verdad? Tener esa expresión adecuada. Y es la retórica. ¿Y a qué nos referimos con la retórica? Bueno, esto, pues, obviamente ustedes ya lo vimos desde hace muchos años, ¿verdad? Sin embargo, no está de más establecer que la retórica también forma parte o es fundamental, aparte, tomando en cuenta la persuasión y la elocuencia, la retórica también no se queda atrás para un buen orador forense. ¿A qué nos referimos entonces con la retórica? Pues puede definirse como la disciplina que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puestos al servicio de un ¿verdad? Y esa finalidad puede ser persuasiva. Se denomina entonces retórica al arte del bien decir, no del buen, no. Retórica entonces se denomina al arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado bastante eficacia para deleitar, persuadir y conmover, ¿verdad? Entonces, la retórica es ese arte de embellecer esa expresión, ¿verdad? Como disciplina la retórica es el arte de la elocuencia constituyendo todo un principio de reglas, preceptos y principios que rigen toda composición o bien todo discurso, ¿verdad? Entonces, la retórica se propone influir en la opinión del público o en los sentimientos de las personas que escuchan a ese orador forense. Muy bien. Entonces, en este caso, creo que tomando en consideración, ¿verdad? Que algunos pensadores como Pericles establecen lo siguiente. El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar, ¿verdad? Es una bueno, una una belleza de expresión y lo dijo obviamente Pericles de Móstenes, ¿verdad? Se sabe que fue de los mejores oradores, ¿verdad? También de la historia, considerado el padre de la historia. Obviamente ya platicamos en cuanto a que era una persona con cierta limitación y llegó a ser el mejor orador de la historia, ¿verdad? Desde luego, entonces, que la oratoria para reforzar, ¿verdad? Es la ciencia, es una ciencia, perdón, y un arte de hablar en público con características de elocuencia y habilidad verbal, ¿verdad? Teniendo como objetivo principal convencer y motivar al público. Entonces, la oratoria es la ciencia de reforzación oral, ¿verdad? Y cuando hablamos de forense, profesionalismo en una materia para compro. En este caso, nuestra materia es el derecho, ¿verdad? Y obviamente, en lo jurídico, ¿verdad? Entonces, forense es la ciencia y el arte utilizada por abogados para hablar elocuadamente frente a un tribunal, verbal ante un juez, ¿verdad? Con vocabulario técnico jurídico y con la correcta utilización de las expresiones de oratoria corporal, verbal, ademanes, gestual y emotiva, teniendo como objeto principal persuadir a los jueces y al público, ¿verdad? Entonces, cuando dicen este es un orador profesional en la materia, obviamente, es una persona que cubre todos estos aspectos de las técnicas, obviamente, de la oratoria forense y de los cuales, pues, analizamos los primeros, que son la persuasión, la elocuencia y la retórica, ¿verdad? Se oye, por eso es evidente que podríamos platicar entre amigos bajo ciertas maneras de expresarnos, pero para eso también existe la oratoria forense. No vamos a expresarnos de igual manera como platicamos con los amigos en una audiencia. Obviamente no, ¿verdad? Debe haber esa oratoria forense para transmitir esos pensamientos y obviamente utilizando todas estas herramientas ante un fiscal, ante un juez, ante un magistrado, etcétera, ante los mismos colegas, ¿verdad? Entonces, compañeros, ojo con esto, es importante este curso porque definitivamente nos va a ayudar a, bueno, quitarnos algunos miedos, ser más expresivos y obviamente saber transmitir nuestros pensamientos, ¿verdad? Y con el objeto de convencer o bien obtener un resultado óptimo para las personas que vamos a representar, ¿verdad? Y es el, tenemos diez minutos, platicamos, bueno, los primeros temas de la primera clase, si alguien tiene alguna duda, este es el momento, caso contrario, pues igual, yo sigo esperando que alguno de ustedes participe, mejor si son muchos, ¿verdad? Porque créanme que a través de las redes sociales, pues es un poquito más fácil, ya el otro año, pues ya ustedes de manera presencial ya tendrán a bien, ¿verdad? Obviamente participar y es muy emocionante. Le escucho, compañeros, compañeros, alguno que quiera tomar la palabra. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una consulta, ¿qué nos recomienda usted como para fortalecer todos estos temas que usted menciona? Porque pues realmente como ustedes bien dicen, no todos tenemos esa habilidad para podernos expresar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma podemos como, ahí sí que fortalecer este tema, ¿verdad? Para poder desenvolvernos mejor. Muy bien, muy bien. Mire, hay un diccionario jurídico. En aquel entonces, para mi época, hace unos cuantos años, obviamente, pues, no contaba tecnología actual, pero sí, efectivamente, es importante, aparte de conocimiento, manejo de leyes, la doctrina, ¿verdad? Es importante también en la práctica. Bueno, las expresiones que ustedes podrían ir escuchando a través de diferentes colegas, diferentes catedráticos, y también, si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a ciertas audiencias, háganlo, háganlo. Yo sé que de todos los que me están escuchando el día de hoy, pues, hay muchos que trabajan, me imagino, en el organismo judicial, otros en el Ministerio Público, TGN, etcétera, y es importante que ustedes ya vayan encauzándose, vayanse involucrando en los temas que tienen que ver con la carrera, y ahí verán ustedes, obviamente, que no es lo mismo platicar con un amigo, como les dije en clases hace un ratito, y a argumentar en una audiencia, o expresarse ante un representante, tanto del Ministerio Público, como también algún juez, ¿verdad? Entonces, yo los insto a que participen mucho, en clase yo les voy a dar la libertad, inclusive cuando se dan la clase, si quieren interrumpir para una pregunta o algo, háganlo, ¿verdad? Esto es muy bueno, ¿verdad? Aquí, pues, muchos dirán, bueno, yo soy muy tímido, soy muy introvertido, yo, sí, pero ya viéndonos en la situación ante una situación de defensa de un patrocinado, pues uno pues ahí tiene que ver cómo le hace, pero si ustedes tienen conocimientos básicos de lo que es esa, esa, obviamente, oratoria forense, no van a tener ningún tipo de inconvenientes, pero sí lo da la práctica, compañera, lo da la práctica. Gracias, licenciado. Con respecto a la voz, usted mencionaba, bueno, el tema de la voz, tengo la duda de si uno debe mantener como un tipo, un tono de voz, o depende de la circunstancia, valdría la pena como cambiar el tono de voz. Sí, fíjese que más adelante, ahí, hoy es la primer clase, pero sí, sí la dicción, en este caso se llama así, dicción, sí, el tono de voz es importante, ¿verdad? Obviamente para transmitir, convencer, para conmover, pues obviamente uno pues no va a tener un mismo tono de voz, obviamente va a haber momentos en los que es necesario subir o bajar ese tono, ¿verdad? Pero obviamente sin ofender, sin tampoco gritar, ¿verdad? Y tampoco hablar muy bajito, muy quedo, muy quedo, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Juan Francisco. Sí, gusto de saludarle. Fíjese, Lique, estaba revisando los apuntes que usted nos hizo el favor de mostrarnos, y me llama mucho la atención, ¿verdad? Que dentro de los elementos, o dentro de los fines de la oratoria, está, como usted bien lo mencionó, el motivar, convencer, persuadir y enaltecer. Pero luego en los elementos personales, menciona muy acertadamente el corazón para motivar, la voluntad para persuadir, inteligencia para convencer, y la imaginación para enaltecer. Esto quiere decir que uno tiene que poner todo su corazón, todo su empeño, todo su entusiasmo, para poder motivar a las personas, ya que nosotros no podemos motivar a alguien si nosotros mismos no estamos motivados. Y algo importante es que uno tiene que tener la voluntad de persuadir, porque no es lo mismo que uno venga y que le diga a una persona, mire, fíjese que el que usted haga esto, le va a funcionar bien por tal motivo. A que uno venga y le diga, mire, usted la verdad es que sabe, puede ser que gane o puede ser que pierda, la verdad es que no sabemos, pero eso es lo que intenta. Entonces ahí no está uno persuadiendo a nadie. La inteligencia para convencer, esta, generalmente yo entiendo que sea durante el discurso, ¿verdad licenciado? Porque la gesticulación del auditorio, de la audiencia, del juez, del fiscal o de quien sea, lo empuja a uno muchas veces a cambiar el discurso sobre la marcha, porque la reacción puede ser contraria, favorable o puede disentir de lo que uno tiene pensado realizar. Y esto, ahí es donde entra la imaginación y generalmente dice que se logra más con miel que con gel, y esta parte pues es muy importante porque cuando uno logra enaltecer al auditorio, el auditorio se siente con un sentido de pertenencia, con cierta identidad que hace que sientan la motivación de escuchar. Y tal vez solo como refuerzo, licenciado, por lo de la compañera, lo que a mí me ha funcionado mucho es estructurar mis temas. Así es, un principal o central, según un acto óptico que permita recordarle a unos puntos claves de lo que uno va a hacer, las ventajas y las desventajas, y el ámbito de aplicación, con esa estructura uno logra mucho el poder comunicarse, y como usted bien lo decía, o como lo hizo este, como era, de Sóstenes, creo que era el que usted mencionó, era, sí, de Móstenes, como tal y como lo hizo él, el practicar 20 horas frente al mar, a él lo hizo un gran orador, a pesar de que él tenía un problema con el habla. Sí. Y contarle que yo sí he tenido la experiencia de participar con personas a las que hemos tenido que llevar frente al mar para que discurse, y que de esta manera hayan tenido las habilidades. Disculpe que más entendido. Sí, pero, sí, muchas gracias, Juan Francisco, tiene toda la razón, perdón de que le interrumpa. Sí, pero ojo con esto, fíjense que, bueno, yo voy a tratar de ser bastante directo en cuanto al tema de lo que es la laboratoria forense, ¿sabe por qué? Porque, créanme que hay grandes oradores, y no, dígame usted, el año pasado, bueno, no, este año, perdón, que nos decían por los medios, ¿verdad? Son buenos oradores algunos candidatos, ¿no? Obviamente utilizan mucha falacia y algunas otras argucias, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, se los prometo. Fíjense que las falacias son parte de la argumentación, pero ojo, ojo con esto, cuidado con las falacias, ¿verdad? Sin embargo, dése cuenta que muchas personas, a través de las falacias, convencen a las personas, y esto es triste y lamentable, ¿verdad? Pero también forma parte de la argumentación. Bien, compañeros, ¿alguna otra persona que quiera participar? Eso le iba a decir, ay, perdón, compañera, es que laboratoria forense también tiene que ver mucho con la lógica jurídica, pues con la congruencia que se tiene que, ajá, con la congruencia que se tiene que manejar en el tema como tal, ¿verdad? Investigarlo y todo, y enrolarse bien en el tema, con el fin de podernos expresar bien, ¿verdad? A mí lo que me ha funcionado muchísimo es verme en el espejo y hablar conmigo misma, por tema de miedo, ¿no? Porque quiera que no, pues uno está en el auditorio, o en el tribunal, o donde uno esté, y tiene que hablar con esa firmeza, con esa seguridad como tal, para no crear inseguridad en las personas, ni en el juzgado, ¿verdad? Tiene razón, tiene toda la razón. Sí, inclusive, fíjese que el tono o el tono de voz que se le puede dar a algunas letras, algunas, fíjese que todo eso lo vamos a ver más adelante, y créanme que les va a servir mucho, pero sinceramente, yo creo que aparte de la elocuencia, ¿verdad? Aparte de la retórica y de la persuasión, definitivamente uno debe transmitirle seguridad a sus clientes, ¿verdad? Y a la hora de transmitir sus pensamientos a través de la argumentación, uno debe estar seguro de lo que está diciendo, ¿verdad? Dígame, Álvaro, qué gusto, Álvaro, mucho gusto. ¿Qué tal, Nick? Solo para hacer un breve anuncio, fíjense, compañeros, que en el listado anterior me aparecen que tenemos 316 estudiantes que enviaron su asistencia correctamente. Yo quiero hacer el anuncio que podamos revisar todos, ¿verdad? Si estamos asignados correctamente, para que no vayamos a tener problemas a futuro, ¿verdad? Ya que como estamos en la primera semana, pues todavía se puede arreglar o ver el inconveniente que ustedes tengan, porque también en el grupo de WhatsApp me aparecen menos. Entonces, solo para que tengamos eso en cuenta y todos podamos estar en la misma sintonía, ¿verdad? Y así poderle solucionar en dado caso no estén asignados aún correctamente, ¿verdad? Muy bien. Muy elocuente, muy elocuente, Álvaro, con información. Ahí ya ustedes ya tomarán en cuenta esto, ¿verdad? Bien, compañeros, vamos por finalizar la clase del día de hoy. Continuamos el día de mañana, si Dios así lo permite. Pase en buena noche. Gracias.